Con el propósito de respaldar y consolidar las acciones de la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia, el gobierno del Nuevo Ecuador inauguró la nueva Unidad de Vigilancia Comunitaria Atacames. La entrega de esta moderna infraestructura, destinada a garantizar servicios y seguridad a la ciudadanía local, fue liderada por el presidente de la República, Daniel Novoa. Previamente a la ceremonia oficial, el jefe de Estado recorrió las instalaciones del complejo, constatando personalmente la óptima adecuación y equipamiento de áreas esenciales para asegurar un servicio ciudadano de calidad y un desempeño policial más eficiente. Esmeraldas está cambiando. Esmeraldas ya dio un gran paso. Ya hay más seguridad, ya hay mayor tranquilidad. Las familias sienten mayor tranquilidad. Las madres sienten que sus hijos pueden tener un futuro ahora. De que sus hijos van a poder salir adelante, que van a poder estudiar, de que van a poder tener paz en sus barrios. Y eso sí es mi compromiso personal y es el compromiso de este gobierno. Es devolverle la paz total a Esmeraldas. Vicente Awad, viceministro de Seguridad, señaló que esta obra hoy es una realidad, también debido al trabajo mancomunado del gobierno central, autoridades locales y de la sociedad civil. Es un día maravilloso, un día grandioso. Esta mañana hemos abierto las puertas a una nueva unidad de vigilancia comunitaria aquí en Atacames. Un proyecto que beneficiará a más de 51.000 ciudadanos. Esta obra tan esperada y recientemente recibida ya es una realidad tangible. Gracias a estas modernas instalaciones y al equipamiento tecnológico, nuestros valientes policías van a tener el respaldo que necesiten y corresponden y asimismo van a garantizar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier emergencia. El complejo policial servirá para albergar a 113 miembros policiales. Además, contará con un eficiente bloque de 60 servidores administrativos que trabajarán por mantener el orden y brindar así auxilio inmediato a los esmeraldeños. Ya estamos muy cerca de concluir un financiamiento internacional para que haya tranquilidad en los GATS y para que los GATS puedan trabajar de una mejor manera. Esmeralda siempre ha sido muy cariñoso conmigo, yo siempre seré agradecido con Esmeralda y ese cariño será devuelto y trabajaremos fuerte para sacar adelante a esta provincia. La construcción estratégica de esta infraestructura en sectores claves de la provincia de Esmeralda no solo facilitará el combate frontal contra las mafias que operan en la zona, sino que también fortalecerá la capacidad de respuesta ante cualquier acto terrorista. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.